Ok, ayer estábamos hablando, ayer y la semana pasada estábamos hablando de la forma de comunicación del Creador con el ser humano, con la humanidad y aprendíamos muchas cosas. Ayer hablamos de por qué el corazón es el órgano capaz de interpretar dichas frecuencias y señales. Y dentro de esa explicación hablamos de que el corazón es un órgano sensorial que puede percibir las energías. Pero hoy queremos seguir la misma línea, pero hablando ya de cómo el corazón, además de recibir, que fue lo que analizamos en las reflexiones anteriores, ahora vamos a hablar de cómo emite. ¿Sí? ¿Cómo emite? Es decir, nuestro corazón recibe energía, pero también emite energía. Es capaz de radiar información energética. Y uno dice, bueno, ¿y cómo así? ¿Y qué clase de radiación energética realiza? Bueno, cuando estamos hablando de recibir información y de emitir información, estamos hablando de un medio de comunicar. Nos estamos comunicando. Yo puedo escucharlos a ustedes, ustedes me pueden escuchar a mí, porque tengo los sentidos para lograrlo. Tengo mis oídos para escuchar y tengo la boca para poder expresarme. Entonces, puedo hablar y puedo escuchar, puedo comunicarme. Pero si hay un órgano que pueda percibir y a la vez puede emitir, entonces quiere decir que tenemos una, podemos tener una comunicación energética. En la comunicación, por ejemplo, se ha descubierto que hay una comunicación verbal, que es la que usted tiene con alguien cuando habla o cuando está escuchando a alguien hablar. Y hay una comunicación no verbal, que es la comunicación gestual. Cuando usted está hablando y usted está diciendo, oh, pero mira, y se pone la mano aquí. Tiene un contenido de información, el gesto, ya se ha entendido en la comunicación, que no solamente son las palabras, sino el gesto. Y otra cosa es el tono de la voz, el tono de la voz, amigos de Visión Noticiosa. Pero a esa comunicación tenemos que agregarle otro componente, el energético. Así como usted habla, le pone un tono a la voz y gesticula, también emite una energía. Y el encargado de que esa información salga de usted a manera de comunicación energética es el corazón. O sea, que cuando usted está hablando, usted no solamente le está imprimiendo su palabra y el contenido de las mismas, los gestos, acompañando lo que está narrando y el tono de la voz para decir o hacer énfasis en algo en particular, sino que también está irradiando energía. Está desde su corazón emitiendo información que puede ser captada por otro corazón. Interesante, ¿no? Así que cuando habla, el sentido del oído de quien con quien usted está hablando va a escuchar. Cuando gesticula, la vista va a percibir, el otro va a percibir lo que usted está gesticulando. Pero también cuando usted está imprimiéndole un sentir desde su corazón en la comunicación, el otro lo va a sentir. Y es cuando uno dice, no, guay, yo siento que tus palabras son reales. No solamente por el contenido, o sea, porque encuentras lógica y verdad en esas palabras. No solamente por los gestos, porque está viendo una congruencia en el gesto, sino también por la energía que está aportando el mensaje, pero en otra dimensión. Es decir, que el corazón acompaña lo que decimos, pero desde el punto de vista energético. Ya sea para bien o para mal. Es decir, que puedo desplegar una energía fea, como ocurre, puede ocurrir, o puedo desplegar una energía de amor. Entonces, a veces tenemos la expresión de lo que dijiste, tocó mi corazón. Puede ser que eso haya ocurrido por las palabras, los gestos, pero también y sobre todo la energía que se despliega de el vocero interno de esa comunicación energética, el corazón. Entonces, cuando decimos, voy a hablarte con el corazón, voy a decirte con el corazón estas cosas. Cuando somos honestos, porque hay veces que se utiliza para manipularte. Te voy a hablar desde mi corazón, pero es puro cuento. Y usted lo puede sentir con su corazón. Pero cuando alguien es honesto en lo que está sintiendo y lo expresa a partir de la verdad, de sus palabras y la honestidad de su intención, el corazón está así como una boca hablando y está diciendo y está hablando. Y el que está frente a usted lo puede percibir. Si está en una postura de comunicación efectiva, es decir, que está abierto a la comunicación. Que está para ver, escuchar y sentir con el corazón lo que va a recibir. De hecho, eso puede ocurrir hasta distancia, hasta la distancia. Usted puede enviar un mensaje de comunicación a lo largo y el otro lo puede sentir también. Incluso en estos medios, usted puede sentir la intención del corazón. De hecho, calibre cada vez más su capacidad de escucha energética desde el corazón. Y cómo se afila, cómo se entrena, como les decíamos en las reflexiones anteriores, cuando nos limpiamos el corazón precisamente. Cuando usted limpia, cuando usted tiene, por ejemplo, gafas para ver, porque ya no ve si se las quita, pero esas gafas están sucias, usted no va a ver bien. Igual el corazón. Si usted tiene el corazón sucio, de emociones turbias. ¿Y qué son las emociones turbias? Por ejemplo, si usted es una persona rencorosa. Usted guarda rencor y una cosa loca. Y usted tiene el corazón ahí, ahí, aprisionado, ahí. Y entonces, eso no le permite percibir con claridad o escuchar con claridad desde el corazón. Si usted se limpia, usted va a afinar más el oído, no este, sino el oído de las frecuencias y energías desde el corazón. Entonces, podemos recibir y percibir energías, no solamente las del creador, sino de lo que nos rodea, con el órgano sensible a eso, que es el corazón. Pero en esta reflexión, acabamos de ver que podemos emitir. Y eso lo podemos hacer todos los días, todos los días. Se emite comunicación desde el interno hacia el externo, desde el órgano que también lo hace. Entonces, es un órgano, el corazón es un órgano sensorial, pero también es un órgano comunicativo, desde el punto de vista energético. Esta ha sido la reflexión del día de hoy. Un abrazo. Que estén bien. A esta hora, escuchas por RCPC. Visión Noticiosa. La otra cara de las noticias.